Pues compartir las experiencias con ustedes, que son muy exitosas, que ustedes, los que nos dan valor a todo esto. Sí, entre todos, vamos a tratar. Es bien sencillo, porque nada más tocó los 11 factores de las escuelas, para las escuelas efectivas. Bueno, ya, como ya sabemos que la escuela impacta, porque es un espacio de interrelación entre quienes la comparten, y cómo lo hacemos existir nosotros mismos, ¿verdad? Cada escuela es única, tiene identidad propia, es distinta de las demás, porque nadie, ninguna escuela es igual, ¿sí? Entonces, significa que los maestros, los alumnos y el director y los padres de familia actuamos de manera compartida y que cumplan su labor de responsabilidad, ¿verdad? Las características de los factores de la escuela clave, de una escuela efectiva, constituyen elementos muy importantes que es sobre el análisis y la reflexión de este impacto que tiene la escuela, así como el funcionamiento entre los alumnos, la comunidad y todo el colectivo docente. Bueno, aquí nos comparten 11 factores muy importantes que debe tener un director efectivo, los rasgos, las características más importantes. En primer lugar está el liderazgo profesional. El liderazgo profesional tiene tres características muy importantes, ¿sí? Este, el primero dice que es firme y dirigido, ¿sí? ¿Por qué? Porque un liderazgo efectivo o un líder efectivo, el director en este caso, es firme, ¿por qué? Porque, porque él se traza sus propósitos, ¿sí? Nosotros nos trazamos nuestros propósitos porque la mayoría, como dice el maestro Esteban, desde 60 a lo mejor pasemos 30, ¿verdad? La mitad, ojalá pasemos todos, pero, ¿verdad? Esa es nuestra meta muy alta. Entonces, debemos de, tenemos este, nuestros propósitos muy firmes. En la otra característica, el enfoque participativo, dice que esta es otra característica que el director efectivo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí comparte, va a delegar, va a delegar responsabilidades de liderazgo, ¿verdad? ¿Por qué va a delegar tareas? ¿Por qué? Para involucrar a los maestros en la toma de decisiones, ¿sí? Este, entonces, somos un equipo, como dice el maestro Esteban, somos un equipo, entonces, el director se va a encargar de delegar tareas y nosotros también podemos, este, tomar decisiones, ¿sí? También otra característica muy importante del liderazgo profesional, este, es profesionista sobresaliente, ¿sí? Porque es sobresaliente, porque nos involucra y conoce todo lo que sucede en el aula, el currículum, las estrategias de enseñanza, el seguimiento y progreso de los alumnos, se desplaza en, a los salones, a ver a los maestros, ¿verdad? Para, visitas a las aulas, así, y, este, para tener unas conversaciones informales, ¿sí? No, con los maestros. Otra, su actor muy importante es la visión y objetivos compartidos. Este, en esta también tiene tres características muy importantes, es la unidad de propósito. Dice que las escuelas efectivas aquí comparten sus metas, metas que son comunes, ¿sí? Incluyendo un compromiso con la calidad de que todos los aspectos de todo el gremio escolar, ¿sí? En la consistencia, en la práctica, ahí está, es muy viable ahí porque está el contexto, el contexto reforzado por una, por una unidad de propósito, o sea, que, que nosotros tenemos un, un grado a nuestro cargo, estamos más pendientes, más constantes, ¿sí? Con, con, este, con ellos. Tenemos el acercamiento, ¿sí? Este, consistente en el trabajo. Es común, en este caso sería, ¿cuál es, es el común, la, pues, la evaluación, ¿verdad? Ponen como ejemplo la evaluación. Otro es colaboración y trabajo colegiado. Aquí, pues, hemos trabajado, ¿verdad? Nosotros sabemos que, que mes con mes, vamos, estamos trabajando, inclusive, creo que a diario nos reunimos, platicamos, ¿cómo, cómo están nuestros alumnos? Nosotros los maestros todos sabemos, por ejemplo, yo sé los, los alumnos de la maestra, del maestro, cómo, cómo, cómo son los niños, debemos de involucrarnos más para, este, este, y adentrarnos más a los niños y saber todas sus características, sus habilidades, ¿verdad? Cómo va el niño, los niños y todo eso. Entonces, este, eso es en cuanto al... Ay, ya se me fue. Permíteme. Ahí está. Recordemos que estamos hablando, compañeros, este, compañeras, estamos hablando sobre las 11 características claves de las escuelas efectivas. Fue un estudio que realizaron en Europa hace como 15, 20 años aproximadamente, pero tienen una vigencia en la actualidad y nos ayuda mucho. Gracias, maestra, adelante, maestra María. Todavía está en esto, sí, cierto, tiene usted razón. Vamos con el ambiente de aprendizaje. Bueno, aquí, este, en el ambiente de aprendizaje dice que debe, debe de haber, este, una atmósfera ordenada, un ambiente de trabajo atractivo para que todo funcione perfectamente. Entonces, yo creo que todos estos tres, este, aspectos que hemos visto hasta ahorita, todo lo, todo lo llevamos a cabo, todo está implícito en nuestra, en nuestra comunidad escolar. Hasta aquí son tres los que yo he mencionado. No sé si alguien tiene alguna aportación o pueda, este, decirnos, este, nutrirnos, nutrirnos, nutrirnos más. Si alguien quiere participar. Bueno. Yo creo que está claro, ¿verdad? La enseñanza, la otra, la otra, la otra característica, la otra, el otro factor es la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar. Aquí nos habla sobre la optimización del tiempo de aprendizaje, el tiempo que nosotros utilizamos. ¿Qué le vamos a dar prioridad o énfasis a lo académico? Y debe de haber, este, el enfoque, pues, en el aprovechamiento, pues, sí. Porque si nosotros, este, planeamos, llevamos todo bien a cabo, este, con los aprendizajes esperados, pues, vamos a lograr todo esto, ¿verdad? Y, este, todos planeamos, todos, este, queremos, este, hay mucha competencia, todos queremos, este, salir adelante, queremos sacar buenos alumnos, porque de eso se trata. Una escuela efectiva es aquella que siempre va a tener un alto nivel de aprovechamiento y todos los maestros son, este, son líderes. Yo lo considero líderes y muy inteligentes, porque todos tenemos ciertas características de una manera u otra, nosotros salimos adelante, porque nuestra meta, nuestro objetivo es sacar buenos alumnos. Enseñanza con propósitos. Ahí con enseñanza con propósitos, este, marca también, este, la organización debe de ser eficiente, este, claridad de los propósitos, este, lecciones estructuradas y práctica adaptable. Todo eso debe, debe de, de tener estas características para, para lograr esa enseñanza, esos, esos aprendizajes esperados. Debemos de tener, estar bien preparados, planear, organizarnos bien, para que todo salga perfectamente y, y este, y va fluyendo la, 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 la enseñanza. En los niños, los niños salen más preparados en las escuelas de. En este aspecto, creo, maestra, tantito, si me permite, creo que cuando habla de enseñanza con propósito, esto, este, recordemos que es una, es un texto que habla sobre las escuelas efectivas. Ciertamente habla, habla del liderazgo directivo, pero también habla del liderazgo académico del docente. Entonces, en esta, en esta parte de enseñanza con propósito, nos da a conocer que las escuelas que tienen éxito, las escuelas que son este, digamos que destacan de las demás, es porque tienen estos aspectos, claridad en los propósitos, sabemos qué es lo que queremos desarrollar en nuestros alumnos, habilidades, conocimientos, actitudes, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes bien definido qué es lo que quieres alcanzar, ¿sí? A lo mejor tú no le das tanto énfasis al contenido, ¿por qué? Para ti es importante el propósito, las habilidades, el exponer. A lo mejor tú le vas a decir, apréndete eso, da, da el tema de historia para que expongas, pero el tema de historia es el pretexto para que desarrolla habilidades, ¿sí? Entonces, es ahí donde hay un propósito, lecciones estructuradas, sabemos hacer secuencia, últimamente nos han enseñado a diseñar lecciones, cómo hacer secuencias, estamos en esa capacidad, o si no lo tenemos, tenemos que desarrollar esa habilidad. Muy bien, maestra, adelante. Muy bien, maestro, gracias por su participación. La siguiente es expectativas elevadas. Dentro de las expectativas elevadas, las características son expectativas globales muy elevadas. Comunicación de expectativas y desafío intelectual. Pues aquí, en una escuela efectiva, pues nuestra meta es muy alta, sinceramente, créanme. Y nosotros lo sabemos, porque todo esto está implícito en nosotros. Bueno, yo lo considero que no hay algo nuevo, como dice el maestro, está desde qué año, ya no recuerdo qué está esto. Pero todo esto lo llevamos a cabo nosotros. Pues debemos de ser, en este caso, pues, un director efectivo, pues es un gran líder, es inteligente, ¿sí? Es muy asertivo, ¿sí? Debe ser emotivo, ¿sí? Entonces, debemos de ser todo, nosotros lo logramos, porque los que estamos aquí, es por eso, ¿sí? Entonces, yo creo que todo esto lo tenemos, porque está en nuestro, también el desafío es de ser, pues, nuestra meta, pues, ser director efectivo, ¿verdad? Vamos a lograrlo. Pero, este, reforzamiento positivo, dice que la disciplina clara y justa, y que también hay una retroalimentación. La disciplina muy rígida, muy buena, en unas escuelas que son grandes, sí, tienen su disciplina muy rígida, este, y justa, honesta, y todo. Retroalimentación, casi por regular, todo lo hacemos, ¿sí? Para lograr los aprendizajes esperados. El seguimiento de los avances. Aquí, pues, ven, llevamos un seguimiento, todos nosotros llevamos, este, del avance de los alumnos, ¿sí? Este, no, no nomás la evaluación, como dice el maestro, sus habilidades, todo lo que, lo que nosotros, este, observamos en los niños, y todo lo que pueden, tienen un gran potencial, ¿eh? En serio, nos dan sorpresa a los niños. Y también una buena, este, también evaluación del funcionamiento de la escuela. ¿Cómo nos van a evaluar? Una escuela que, que va siempre arriba, que tiene sus metas globales muy altas, pues, pues, es una escuela que habla bien de la institución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene líderes, tienen maestros capaces, ¿sí? Sagaces, inteligentes. Bueno, derechos y responsabilidades de los alumnos. Dice aquí también, ¿cuáles son esos derechos y responsabilidades de los alumnos? Pues, vamos a elevar la autoestima del alumno, este, posiciones de responsabilidad que deben de tener, el control del trabajo, todo lo que nosotros elaboramos ahí. Si alguien tiene, este, una, que compartir alguna, este, idea, una, ¿no? Bueno, vamos con colaboración de hogar-escuela. Pues, aquí es la participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos. Sí, casi por lo, por lo regular aquí, pues, varios nos dejamos, porque, este, en realidad los padres no todos participan, pero ahorita ya están, ya están entrando más, ya veo que ya están participando, y en estas escuelas, pues, deben de participar todos los padres, ¿sí? Esa es la meta más, más viable, más de las escuelas efectivas. Una organización para el aprendizaje, formación, aquí va la formación y actualización del personal académico basadas en la escuela. Alguien me, me, está bien sencillo, ¿alguien quiere participar en esto? ¿Agregar más? Maestro. Bueno, ya está, estos 11 factores con sus características implícitas. Este, ahorita, este, vamos a, les voy a poner una actividad, un juego, para poder, este, vean, porque se va a tratar de, de esto. Revisen bien. Si me permite, maestra. Sí, maestro. Yo, yo creo que sí, sí es importante, o sea, que hagamos un tipo, lista de cotejo. O sea, saber, este, qué es lo que nos hace falta a, a mí, a mí como, como maestro en primera instancia, a mí como futuro director en segunda instancia, y a mi escuela, ¿sí? O sea, necesitamos saber, por ejemplo, aquí tenemos liderazgo profesional. Existe un liderazgo profesional, primero como maestro, ¿eh? O sea, yo soy firme y dirigido, tengo un enfoque participativo, soy un profesionista sobresaliente, sobresaliente. Entonces, todo eso tenemos que hacer un autoanálisis, de ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad, qué nos falta consolidar, ¿sí? O sea, igual este, en visión de objetivos compartidos. O sea, este, este texto es, es muy relevante. La experiencia de participación en diferentes exámenes anteriores, me, me dicta de que mucho, muchas preguntas tienen que ver con esto. Por ahí mencionabas de las expectativas altas. Y tenemos que tener hacia nosotros mismos, saber que sí podemos, pero también de nuestros alumnos. Cuando un alumno lo catalogas que es un alumno con, con muy bajas expectativas, que no va a salir adelante, ya lo estás predestinando que sea así. Pero cuando tú dices, este alumno puede desarrollar un potencial, tú mismo te mentalizas y tratas de que ese alumno sea sobresaliente, y lo logra, lo logra, lo logra. La experiencia a mí me, 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 me dicta, me dice, de que cuando los alumnos, tú te enfocas a que ese alumno con ciertas áreas de oportunidad, salga adelante en un aspecto, se consolida, ¿sí? Y si se da a conocer al papá, a la mamá, a los compañeros, ¿saben qué? Este alumno, vamos a ayudarle en esto. Entre todos, se crea una sinergia pura y sale adelante. Entonces, siempre debemos de tener expectativas altas, ¿sí? Reforzamiento positivo, en fin. Es, es, es un tema que da para mucho más. Pero bueno, este, maestra Marilu, parece que va a poner alguna dinámica. Adelante. Sí, voy a poner una dinámica que es de, sobre esto. Un ejercicio, una. Sobre las características de la escuela. Adelante, maestra. Sí. Es en World One. Adelante, maestra. Si en algo le podemos ayudar, con mucho gusto, ¿eh? Aquí estamos. Sí, maestra. Varios compañeros y con gusto le ayudamos. ¿Es, es algún, algún juego interactivo, preguntas? Así es. Es, es un juego interactivo de que ustedes van a buscar, por ejemplo, organización eficiente, claridad de propósito, lecciones estructurales y práctica datable, lo que ya les expliqué sobre los factores y características. Entonces, es de, de buscar la, la respuesta correcta. Bueno, entonces, lo primero, lo primero que se tiene que hacer, maestra, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Ok. Vamos a dejar de compartir. Sí. Ok. Ya. Ahora sí, la, la otra, este, eh, comparte pantalla, pero con la actividad. Con la actividad. Ah, perfecto. Sí, maestro, ahorita. Adelante, maestra. Permíteme, ahorita. Bien, en lo que la maestra Marilu, este, comparte pantalla y, y, y nos presenta la actividad que ella, este, nos va a presentar, no sé si la diseñó o, este, o la buscó, que es válido. Es que, en la aplicación de Worldwide, es un juego interactivo. Ahorita. Ok, en lo que la maestra Marilu, este. Por favor, sí. Busca, mande. Adelante, maestra. Ya, me, ya, para compartir. Sí ven. Maestro, sí ven. No. No. No, maestra. Nada, maestra. Nada. ¿A dónde me voy para que ustedes lo vean? Compartir. Ajá, de compartir pantalla, le va a aparecer una ventana nueva, ahí son varias opciones, elija la opción que usted tiene en su pantalla. De compartir pantalla, maestra. Le doy compartir, ahí, ¿en dónde? Abra, abra de nuevo el Zoom, maestra, ¿dónde estamos nosotros? Ah, a ver, ya, ahora. Y ahora se va abajo, donde dice compartir pantalla. Ah, perfecto. En medio. Y ya, y ya de ahí. Muy bien, maestra. Nos minimiza. Ajá. Muy agradecida, gracias. No, 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 no se preocupe. Ya. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, nos vamos a. Vamos a iniciar. Maestra, ¿puede ampliarla? Sí. La voy a ampliar, ay, ¿dónde le voy, me voy a ampliarla a dónde, maestra? A ver, dígame por qué. En donde está el juego, maestra, hay cuatro flechitas. ¿Dónde está qué? Donde está el juego, en la parte de abajo, derecha. En la esquina, en la esquina, pero abajo, maestra. En la esquina. Ah, sí. Listo. Ay, qué pedo movimiento. Perfecto, maestra. Ya quedó. Ya. A ver esto. Que no se ve aquí. Ah, ya. Ahí está. Vamos a iniciar. Atmósfera ordenada de ambiente de trabajo atractivo. ¿Cuál creen que sea? Ambiente de emprendizaje. Expectativa. Ah, pero va con tiempo, eh. Aquí va con tiempo. Liderazgo profesional y seguimiento de la. Aquí me tapa la. Permíteme. ¿Cómo le hago para que se, se ve? Para que se vea bien. Ya, ya se va. Ya se fue, ya se fue. Yo digo que es la D. Yo la sé. Liderazgo profesional. A ver. Vamos a ver. Tenía otra. Mal. No, no es la D. No es la D. Ahorita vamos a seguir. Lo que pasa que en la D estaba otra, no esta. Es ambiente de aprendizaje. Ajá, exacto. Sí, lo que pasa es que me, me está tapando esto. ¿Cómo le hago para quitarlo de aquí? Lo puede mover, nada más, sujételo y arrastrelo. Ay, maestra, gracias. Ahora sí, después de tres preguntas que nos dan, nos van a dar un, 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 bonos, eh. Ahí están los bonos. Ahorita vamos a ver cómo está. Ahorita los van a ver. Ya que nos. Son puntos a nuestro favor, pero si nos tocan menos cien, ahí está canijo. Nos van a restar. La vista hay que estar al tanto dónde queda ese doscientos, porque es el más alto. ¿A cuál quieren escoger? Está uno, dos, tres, cuatro y cinco. Abajo dos y arriba tres. Dos. El dos. El dos. Maestra, doscientos puntos a nuestro favor, a su favor. Está bien. A ver qué puntaje este sale. Veo que está muy lento esto. Doscientos. Como ahorita. Ahí va. Doscientos. Pregunta cuatro. Optimización del tiempo, énfasis académico, enfoque en el aprovechamiento. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿Organización para el aprendizaje? Es la A. Ah, ok. Vamos a ver si es cierto. No. No es la A. La C. Ahorita les voy a poner la respuesta correcta. Fíjense, este, me viene ahorita a la mente, maestra, maestros, maestras, les comentaba al inicio, en la previa, de que estaba viendo un video, se los voy a compartir, de Pati Frola. Creo que ya me salí. En donde venía, que no, no, no debemos de responder a lo que nosotros pensamos, sino a la, a la norma. Exactamente. Pues es la A, ¿no? Ajá. Todas nos están saliendo, ma. Es enseñanza con propósito. Ajá, esa es. Esta es una señal. No, pero, este, es un juego que nosotros, este, pues, debemos de tener presente los once. Nomás de estudiar o repasarlos y eso es. Oye, está buenísimo porque prácticamente nos están dando los once. Sí, los once. Las once características, sí. Los once factores de la escuela. Con sus respectivas características, sí, cierto. Así es. Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es esta? Aquí está. Aquí está, clarito. La A. Ah, exactamente, la A. Vamos a ver si está bien. Ah, bravo, maestra, bravo. Ya ve, ya. Ahorita nos van a dar puntos. Y el bono. Ah, y el tiempo, porque también dan, dan, este, puntos para el tiempo, porque si tardamos mucho, no. Se cierra. Se cierra. Ahorita van a dar otro. Cada tres preguntas, dan, este, puntos. Cada tres preguntas dan eso, bonos y puntos. Aquí es de estudiar la página 15 del documento que presentó la maestra. Sí, es el D306. Es el D306 y hay una tablita. Ah, déle. Vienen las características sobre liderazgo profesional y de los 11, de cada uno de los factores. Y si nos vamos viendo, nos presentan la pregunta y prácticamente salen esas características, por ejemplo, de expectativas elevadas, que decía expectativas globales elevadas. Sí. Comunicación expectativa, tiene que decir desafío intelectual, o sea, vienen esas. Y es, pues está buenísimo este, este cuadro en la página 15, prácticamente. La primera, de la izquierda, de arriba. La primera, esta, la primera. Sí. Ah, su maestra, qué bueno. Es el puntaje más alto que nos dan. Sí. Este tono, le atinó, maestra, eh, la vista. Sí. No, hay que estar pendiente en la vista, dónde va, porque se van, este, interrelacionando una con otra. Se van cambiando. Disciplina. Reforzamiento positivo. Muy bien, maestra, muy bien. Esa es. ¿Quieres agua? Bravo, maestra, bravo, muy bien. Muy bien, muy bien. Está bueno. No. Vamos por los 200 puntos. Ándele. Mire, ya subió. Ahora el tiempo de contestar, más 26. Pero le suben, ahí va. Con que lleguemos a mil, ojalá lleguemos a mil quinientos. El seguimiento. Ya está ahí. Seguimiento de los avances, maestra. Muy bien, maestra, muy bien. Esa es. A veces tienen una palabra clave ahí que lo significa rápido. Muy bien, bravo, maestra, bravo, bravo, muy bien. Muy bien, maestra, bravo, muy bien. Muy bien, maestra, bravo. Muy bien, maestra, bravo, muy bien. Muy bien, maestra, bravo, muy bien. Muy bien, maestra, bravo, muy bien. Muy bien, maestra, bravo. Muy bien, maestra, bravo, muy bien. Muy bien, maestra, bravo, muy bien. Muy bien, maestra, bravo. Muy bien, maestra, bravo, muy bien. 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 Pregunta 9 Elevar la autoestima Ahí sería Derechos y responsabilidades De los alumnos maestra Derechos y responsabilidades de los alumnos Muy bien maestra Muy bien Maestra sí Bravo, bravo, muy bien, ya ve Ay, ojalá lleguemos a 1,500 Vamos por otro bueno Abusadas con la vista Esas que son buenísimas con la vista No, de veras, en serio, sí, cierto Nomás fíjese cómo chocan, cómo se cambian Miren, ya se cambió acá Ya se cambió acá ¿Cuál? Escojan cuál Equipo, equipo, vamos Sí, vamos contestando La primera La primera Sí, la primera ¿De arriba o de abajo? Sí, no, de arriba Ok Ay, maestra, qué buena vista Qué bárbara Qué bueno Es que quiere llegar a 1,500 Y pues, hay que llegarle Hay que tener expectativas altas Eso, maestra, muy bien Esa está bien sencilla ¿Colaboración hogar-escuela? Esa, muy bien, esa es Bravo, bravo, muy bien, muy bien Sí, vamos, sí, vamos a lograr las mismas Vamos a llegar, sí Sí, ya vamos La última Formación con actualización Una organización para el aprendizaje Eso, muy bien, maestra Esa es la correcta Muy bien Sí, 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 sí Sí, sí, sí Gracias.